Vámonos pa' la playa, que yo soy tu gitano y que tú eres mi media falla Si tú no estás conmigo, ya mira mi mente falla Vámonos pa' la arena, tu marito en la toalla Solamente callado, vamos pa' Valencia a ver cómo queman la falla Que esta noche solo vamos a pasarlo de la raya Yo no quiero a otra que a mí no me den la talla Pero me tienes a loca, intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo Lecite te, cale a mi cama, mi cama Pero me tienes a loca, intentando pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo Dale nena, cale a mi cama, mi cama Sabe eso pa' ti pa' mi, na' ma, pa' ti pa' mi, na' ma, pa' ti na' ma Sabe eso pa' ti pa' mi, na' ma, pa' ti pa' mi, na' ma, pa' ti na' ma Se echí a el amor siempre para visitarnos Pero cuando llegó hicimos por desnudarlo Te quiero ver bailar y yo te quiero ver bailar Te quiero ver leer y yo te quiero ver feliz Te quiero ver bailar y yo te quiero ver bailar Te quiero ver leer y yo te quiero ver feliz Y con las trenzas de tu pelo yo te haría yo un veneno Para que naveguemos juntos en esa agüita de veneno Dicen que yo me he vuelto loco pero es chilongo por tu boca Esa sonrisa que me pierde y esos ojos que me enamoran Será tu pelo que enamora que tus ojitos ya no lloran Mi corazón quedó guardado en una urna de cristal Para que ya lo enamorara y de tus brazos me entregaba Que tus ojitos ya no llorara jamás por nadie Será tu pelo que enamora que tus ojitos ya no lloran Mi corazón quedó guardado en una urna de cristal Yo soy gitano y vengo a tu casamiento A partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Y a partirme la camisa, la camisa que yo te hielo A mi me gusta saborear La hierba, la hierba buena Y un canté por soleá Y una voz quebra y serena Y una guitarra y tu sol Ay, ala y to' una cantera Ay, baby, y tu sensualidad Le, 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 ay Me tienes algo desde la locura Y esto no es casualidad Le, 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 ay Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Te espérame afuera Pa' así no llamarte No se hagas pa' el agua como quieras Vamos a mojarte La temperatura está pa' calentarse Hay mucho traje de ti pero yo siempre gano La vida está dura y si no hay cirujano Vistete que hoy te voy a buscar temprano Quiero que tú nos vean agarrado de mano Hey, el traje te lo compré Da, dale sontero Llegamos después de las tres Conmigo, 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 conmigo Conmigo, 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 conmigo La vi bailando en la alambra Una gitana para guapa La vi en sus ojos y me enamoré Con su cara morena ya me la llevé Ay, sin una no te cambio por ninguna Con esos ojitos tan verdes Por ti bajaría la luna Ay, sin una no te cambio por ninguna Con esos ojitos tan verdes Por ti bajaría la luna Que te olvido El otro ya se declaró culpable en el aventador Por si usted llama y no recuerda nada de lo que pasó Ya que tú te declaras culpable ya nunca lo oyó Pero te ha olvidado Pero te ha olvidado Pero te ha olvidado El otro ya se declaró culpable en el aventador Por si usted llama y no recuerda nada de lo que pasó Esa no te lo comentaba Y él pa que tú te declaras culpable nunca lo oyó Pero te ha olvidado Y anda con una rubia Ay, con los ojos de colores Y con una morena El que tenés tres cargadores Pele, pele, pele Ando como una rubia con los ojos de colores, como una morena con tres cargadores. Una pelirroja pa' la bolsa de valores, como una morena con tres cargadores. Yo la tengo encadenada en mi cama, como becky chis sin pijama, y yo se la voy a comer, na-na-na-na. Yo la tengo encadenada en mi cama, como becky chis sin pijama, y yo se la voy a comer, na-na-na-na. Me puse la cadena en el cuello y sale con un flow, cabrón. La gorra todavía tiene el sello y en la cintura un pistolo. Yo soy brilloso, yo ya su cara pude verlo, te ves que brilla y yo se pone celoso. La calle está llena de brilloso, yo ya su cara pude verlo, te ves que brilla y yo se pone celoso. ¿Por qué me pego? Me compro una nave, en el cuello de luz, no siente la ave, que brilla la guía que tienen por aquí todos estos chavales, porque gano lo mío, sin hacer daño a nadie. No sé por qué es mía, yo se guía tanto, pierden el tiempo mientras que ellos están hablando, yo mientras sumo, sumo, porque lo trabado, yo me lo fumo, la, 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 eh, 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 eh. Toma a esta pa' mí, toma a esta pa' mí. Una bala de otro trago y nos la tomamos a pecho, bebimos de creernos que el suelo era el techo y de hecho, nos quitamos nuestro despecho, nos fuimos al baño y los hechos ya está hechos. ¿Recuerdas que te dije que serías pa' to la vida? ¿Y tú pensaba que decías lo que gritaba el tequila? Me dijiste morenito, dejaste de tontería Me cogiste de la mano y bailamos por bulería Y ole, que tú me sacas los colores Gitana guapa, déjate en pausa mis roles Y ole, tiene más arte tus tacones Que mucho más de la mitad de mis canciones Y ole, que tú me sacas los colores Gitana guapa, déjate en pausa mis roles Y ole, tiene más arte tus tacones Que mucho más de la mitad de mis canciones Y me puse flamenquita cuando sonó esa rumbita Tú me entregaste tu boca y ya te quedaste pa' mí Nos fuimos juntitos a la playa Y nos pasamos de la raya Y entre tu cuerpo y las ola Tomo jaíta pa' ti Tomo jaíta pa' ti Habibi, habibi, mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti Habibi, habibi, mi corazón a ti te llama Tú lo haces a latir Habibi, habibi, mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti Habibi, habibi, mi corazón a ti te llama Tú lo haces a latir No te cambio por nada Ni me lo planteo Yo por ti muero, vamos Mis latidos suenan por ti bien fuerte Como golpe de un tambor Puede venir quien quiera Con mucha bomba Con la belleza y la riqueza De nada servirá, no te cambio por nada Tenerte tierno que me compensa Habibi, no sé qué es lo que tú tienes Habibi, que mi corazón por ti se muere No puedo sustituirte No puedo sustituirte Porque ha marcado mi alma Tomo ronea, tomo ronea Delante el novio pa' que la vea Tomo ronea, tomo ronea Delante el novio pa' que la vea Tomo ronea, tomo ronea Delante el novio pa' que la vea Tomo ronea, tomo ronea Delante el novio pa' que la vea Le, 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 le Ay, qué guapa viene ella sin saber que la mira Se ha puesto el vestido que ella sabe que le gusta Lleva ahí en el pelo cuatro florecitas blancas Ya tiene el ojito y al niño de sus entrañas Como Roneo, como Roneo, delante el novio pa' que la vea Como Roneo, como Roneo, delante el novio pa' que la vea Como Roneo, como Roneo, delante el novio pa' que la vea Como Roneo, como Roneo, delante el novio pa' que la vea Si yo a ti te quería y te trataba bien Y ahora tú te has ido y no quieres volver Y ahora me pregunto si lo quieres saber Dime por qué ¿Por qué? Si tanto me querías, ¿por qué sigues con él? Ahora mi melodía ya no me suena bien Todo lo que te diga ya a ti te lo entregué ¿Y ahora pa' qué? Te estoy llamando, pero no contesta Te sigo buscando y mi alma no te encuentra Tengo mis preguntas sin respuesta Porque contigo mi vida era perfecta Baby ya lo superé, no quisiste estar conmigo Y ahora estoy como una, dos y tres Y ahora soy tu ex Y tú allí buscando que te den lo tuyo en una APB Dice que tengo mala fama Pero a las tres de la mañana es tu amiga que me llama Entre flamenco, reggaetón, tón, tón La pone loca y ella se prende un llama A partir de hoy Te vendale los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Y aunque duela extrañarte A partir de hoy Te cuento que aquí mismo borrar el final Para que no te quede de lo que juraste Y aunque duela dejarte A partir de hoy Me vendale los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Y aunque duela extrañarte A partir de hoy Te cuento que aquí vamos borrar el final Para que no te quede de lo que juraste Y aunque duela dejarte A partir de hoy Te cuento que aquí vamos borrar el final ¡Gracias!